¡Soye! Ahora vengo a fuerte lucho, no hay que me aguante lucho, no, no, no Brale el higo y la vecina, el mayor Dejo de ser gallina para bordo y ser ladrón Ahora vengo a fuerte lucho, no hay que me aguante lucho No, no, no No encontraba que hacer, a ver la situación Andaba en vueltas raras, para ver a la solución De la noche a la mañana Brale el patrón, tremenda camioneta Brale el patrón ¡Soye! Ya Braleo no va a la iglesia, compensa con papá Ya Braleo no se confiesa Como Braleo campeón Para meterle el pano, hay que ser un pano Y en el barrio le teme Brale el ladrón Brale el ladrón ¡Oye! El que no nada se ahoga, si Braleo me decía Me siento en la gloria, soy un ladrón Pero le lleno la ola Ya no toma café, ya no ve televisión Están cerrados los ojos, por ser una Por andar en la vuelta, quedo con la patatilla Tres metros bajos de tierra, regresarán ¡A loquilla! ¡A loquilla! ¡A loquilla! ¡A loquilla! ¡A loquilla! ¡A loquilla! Sabes chabas no le importaban que les decía Te guían, le improveían Leல ** Ella Cosa harina por la don Además de mi pato pa' que se atción Pa' que hacer yo Pa' que respeto Ay, ya, ya, ya Voy a llorar, ay, ya, ya Voy a llorar ella Cosa harina por la don Además de se, pa' tomate's al serio Pero le llego la hora, y el que le hace aquí la paga Ya no toma café, ya no ve televisión Tan cerrados los ojos por ser un raro Por andar en la vuelta, todo con la pata en tira En metro o a mi tierra, para yo estará